El ambiente, local, un poco pop, fresco, artesanal, nexo común, de tu a tu. Pues es una comunidad de amantes del diseño local con valores de cercanía, básicamente. Llegué en Barcelona hace un año y pensé, pues, aquí hay que hacer algo con el diseño local, que no hay nada que una todo lo mejor de la ciudad en un mismo sitio. Bueno, nosotros somos un estudio de impresión en Rieseura, además somos también un editorial que publicamos nuestras propias ediciones. Se trata básicamente de encontrar las piezas que a nosotros nos gustan, retocarlas si hace falta y venderlas. Es una marca de mochilas con un concepto detrás que es que lo fabricamos todo en Barcelona. Intentó crear como un universo visual muy potente alrededor de la marca. Pues mira, mi marca se llama Dos Lies, que quiere decir dos zapatos en francés. Hacemos una marca cosmética natural, tratamos a la piel con alimentos. Entonces hacemos pequeña producción para que el producto que pongamos sobre nuestra piel siempre esté fresco. Hay un ambiente muy casero, es como si fuese una fiesta privada, con cosas únicas, colores, buen ambiente, buenas vibraciones. La selección de marcas, me parece una de las pop-ups que tiene como una selección más coherente. Yo soy más como de formato nocturno, entonces me gusta mucho como esta idea de pop-up, como más nocturno, más disco. My Barrio en tres palabras, gente emprendedora... Proximidad, la cercanía, el comercio... Yo definiría a My Barrio como local. Barcelona, creatividad, diseño... No solo es My Barrio, es cada uno de ellos. No solo es My Barrio, es cada uno de ellos.